aquí les traigo un nuevo la nueva decoración que es para un sorteo de mi amiga laura nair tar y bueno pues su petición es que hagamos un set de uñas bueno un set o una uña o no tiene que ser las cinco uñas vale y hagamos alguna uña de corazón le ponemos un corazoncito o varios corazones o bueno vale así es que aquí os dejo con el vídeo de del paso a paso ah bueno y deciros que abajo en la cajita de información les dejaré su canal por si gustan pasar y si quieren suscribir al sorteo y suscribirse a su canal para ver sus cositas que ella hace y bueno pues abajo en la cajita de información les dejo el link chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.